Hay algo en tu mirada que a mí me enamora Solo tú me lo haces sentir Sé que yo estuve mal, por eso ahora me ignoras Dime cómo hago Pa' encontrarte otra vez Quizá tú no me creas, pero no te olvides Quiero recordar la primera vez Cuando nos conocimos en el cuarto de hotel Dime cómo hacer pa' olvidarte Si cada vez que vuelves Me pierdo otra vez De nuevo en tu piel Es que quiero demostrarte Que ahora soy diferente Intente borrarte y vuelves a renacer Dime cómo hacer pa' olvidarte Si cada vez que vuelves Me pierdo otra vez De nuevo en tu piel Dime cómo hacer pa' olvidarte Y ahora soy diferente Intente borrarte y vuelves a renacer Si no fuera porque te quiero Este sería el final Tarde te diste cuenta que esto no iba más Y aunque me rompiste el corazón como un cristal Cuando te siento cerca Cuando te siento cerca Me hace recordarte De toda la pose Cuando entramos en roce El visano que mi debilidad De conoce Tenerte en mi cama Encima toda la noche Extraño tocarte Dime cómo hacer pa' olvidarte Dime cómo hacer pa' olvidarte Si cada vez que vuelves Me pierdo otra vez De nuevo en tu piel Entonces quiero demostrarte Y ahora soy diferente Intente borrarte y vuelves a renacer Quiero navegarte toda Sin que no se pasen las horas Tienes todo lo que me enamora Extraño verte Ninguno como yo te adora Si es por mi te haría mi señora Un ángel que no te abandona Y te hace fuerte En el teléfono de ti Tengo una galería Me lo dijo el gran Como tú me hiciste rogería Lo que brilla no son eso Mi vieja lo decía Y yo los dos he arrepentido Y a lo que ironía Tengo ganas de llamarte En Google buscarte Cómo voy a encontrarte Y a lo más A la mente ignorarle Vuelvo a recordarte Pero nada Dime cómo hacer pa' olvidarte Si cada vez que vuelves Me pierdo otra vez De nuevo en tu piel Es que quiero demostrarte Que ahora soy diferente Intente borrarte Y vuelves a renacer Dime cómo hacer pa' olvidarte Si cada vez que vuelves Me pierdo otra vez De nuevo en tu piel Es que quiero demostrarte Que ahora soy diferente Intente borrarte Y vuelves a renacer Ocho a mami Perre de Argentina En la casa Oh, yeah Entonces ya Tu ya no es quien yo soy Oh, yeah Baja, baja ¡Gracias!